35 minutos, ya a las 9 menos cuarto, y tenemos 18.3 la actual temperatura. Estamos abriendo el espacio del desayuno. Exactamente, le vamos a dar la bienvenida a los muy buenos días a Rogelio Parraguirre, el candidato, en este caso, del Frente de Todos, candidato a Intendente. ¿Cómo le va? Buen día. Buenos días, ¿cómo andan? Todo bien, Rogelio. Muy bien, me alegro. Bueno, ¿cómo anda esa campaña? ¿Por dónde anda esa campaña? ¿Qué te dice la gente? Contanos un poco. Es fantástica, sinceramente, es una campaña maravillosa. Esta campaña tiene como dos dimensiones, dos planos que se cruzan todo el tiempo. Por un lado, lo que nosotros definimos antes de iniciar la campaña como proyecto político para Tandil, como nueva oportunidad para Tandil, que era desplegar una campaña en la que pudiésemos ser capaces de dar a conocer todo lo que son nuestras propuestas. Es una campaña de propuestas, ustedes habrán visto que nuestros actos públicos son sin excepción de propuestas. Desde el inicio de la campaña de las generales, aquí en la sala Inca, en el auditorio del Centro Cultural Universitario, donde hicimos la presentación de nuestras propuestas en términos generales, y luego en el Club Unión, la presentación de nuestra plataforma de deportes, específicamente, en la Cámara Empresaria, la presentación de nuestra plataforma de salud. Anteanoche, en el local del Frente de Todos, la presentación de nuestra propuesta de acceso al suelo y a la vivienda. Es una campaña asignada por las propuestas en un plano y en el otro plano por la calle, el estar, el andar y el escuchar y receptar lo que es nuestros vecinos, organizaciones intermedias, clubes, empresarios, productores agropecuarios, sectores de la cultura y las artes, y nuestros vecinos y vecinas de los barrios, ya sea del centro o de la periferia de nuestra ciudad, receptando allí sus pareceres en torno a la actualidad de la ciudad. Y entonces eso va en dos caminos que permanentemente se van cruzando. Lo que ocurre en Tandil, lo que uno va receptando y lo que nosotros proponemos para la ciudad. El resultado, y bueno, viene siendo sinceramente un resultado hermoso. Hermoso, yo les decía a ustedes que la síntesis de la campaña de las primarias para mí fue el respeto y la calidez con la que habíamos sido tratados. Y yo destacaba muy especialmente el respeto y la calidez de aquellas personas que no nos acompañaban con el voto. Lo cual es todo ganancia porque habla bien, no digo de mí mismo, no quiero ser autorreferencial, sino de lo que uno en este caso, siendo la cara visible de un proyecto de ciudad, evidentemente pudo generar en los vecinos. Es decir, aquel que no te vota pero respeta lo que estás haciendo. Eso yo creo que tiene un valor superlativo. Y ahora en la campaña de cara a las generales, ese que tal vez no te votaba, ya empieza a ver que probablemente puedas representar esa nueva oportunidad que nosotros entendemos que Tandil puede brindarse a sí misma. ¿Son muchos casos? ¿Alcanzará como para, bueno, ganar la intendencia? Y lo vamos a ver el 27 de octubre. Yo creo que se va a develar finalmente ese día, ¿no? Nosotros hemos experimentado y visto un crecimiento muy grande de nuestra propuesta a los ojos de nuestros vecinos, que ya hace un par de meses que nos han hecho convencernos de que es absolutamente posible una alternativa. Que la alternancia, que es algo que se ha planteado, tal vez ha sido la palabra de este año en Tandil, de este año electoral en Tandil. ¿Te sirvió que Nicolini haya utilizado tanto la palabra alternancia para su propia campaña? Sí, por supuesto. No en términos utilitaristas, sino porque no hizo más que reforzar algo que ocurre. Es que Nicolini inventó el término, o que nosotros cuando hablamos de la necesidad de producir un cambio y oxigenar la gestión pública, luego un gobierno que lleva 16 años de ejercicio ininterrumpido del poder y que a todas luces ha perdido iniciativa, fuerza y la capacidad de regenerar ideas nuevas que estén a tono con los problemas nuevos que han emergido en Tandil a lo largo de los años. Entonces no es que es un invento ni nuestro de Nicolini, sino que en tal caso es la capacidad de una generación a la cual pertenecemos, tanto Marcos como yo, de receptar eso que está ocurriendo en nuestra sociedad. Pensaba, y esto puede ser algo que podés no compartirlo, que la campaña la han centrado en el nombre de Rogelio Iparraguirre, no visibilizando tanto, salvo en los actos puntuales, pero digamos, la cara es la de Rogelio Iparraguirre y no la de los candidatos a concejal. ¿Esto fue una decisión? Es una campaña a intendente, no es como decir... Perdón, a intendente y a concejales. Sí, y a presidente, diputados nacionales, gobernadores, diputados provinciales. Hablo de lo local. Si vos ves la campaña, no, pero te hago la comparación, si vos ves la campaña nacional, tanto la de Alberto Fernández como la de Mauricio Macri, difícilmente recuerdes algún hecho a lo largo de esta campaña donde sus candidatos a diputados tengan alguna centralidad mayor, ¿no? Massa tiene bastante protagonismo. Sí, Massa tiene protagonismo, el partido de La Baña le da mucho protagonismo al tema de los senadores o diputados, por supuesto siempre el primero, primero, segundo. Pero no, me llamó la atención porque digo, puede ser también una estrategia de campaña. En algunos casos hemos visto en campañas locales una figura muy fuerte del candidato a intendente y en otros intendentes y algunos candidatos a concejales. ¿Fue una decisión? No, buena pregunta, no la había pensado. No, 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 no fue una decisión. Salió, pero las campañas no son. Así salió. No, no, nosotros tenemos un jefe de campaña que es un lujo, yo creo que es la envidia de cualquiera, como es Darío Méndez. No, que además tiene una cabeza gigante y eso también explica en parte una campaña muy prolija donde no nos salimos nunca de lo que nos propusimos, ¿no? Esto que decía al comienzo, entendimos que los tandilenses necesitaban escuchar propuestas para no caer en el agravio, en la crítica por la crítica misma. Por supuesto que las propuestas están centradas en la construcción de un diagnóstico que está precedido por una serie de miradas críticas hacia la gestión actual, ¿no? Si no, ni siquiera estaríamos pretendiendo presentarle una alternativa a los ciudadanos. Pero eso hubo que construirlo en una campaña. La campaña tiene, yo siempre lo digo, el desafío, el inmenso desafío de poner, de ordenar, ¿no? En un periodo de tiempo muy cortito, tres meses, bueno, cuatro ahora contando la campaña de las primarias y esto, lo que son años de construcción de un proyecto político, ¿no? Y años de actuación pública, de actuación política, vos lo tenés que sintetizar, que cristalizar en tres, cuatro meses y eso necesita de un ordenamiento y necesita de un equipo y de personas muy capacitadas y necesita de un comando y un jefe de campaña y nosotros tenemos un lujazo en ese sentido. En otras campañas uno ve que a medida que va transcurriendo a veces se puede llegar a ir un poquitito de los caminos que el candidato quisiera, digamos. Aquí como que se van sumando consensos o se van sumando, digamos, los distintos sectores y no disenso como ha ocurrido en otras campañas. ¿Puede ser el significativo de esta campaña? Sí, sí, creo que es bueno para todos, empezando por nuestros vecinos, ¿no? Que además están atravesando una serie de dificultades mayúsculas producto de lo que estamos viviendo en la Argentina con los gobiernos de Macri, Vidal y Lunghi y el peor error que podríamos cometer sería sumarle a los problemas que tienen nuestros vecinos, los industriales, los comerciantes, los jubilados, los trabajadores en general, los emprendedores, sumarle a eso las peleas estériles entre políticos, ¿no? Por eso es apuesta tan fuerte a las propuestas, por eso pudimos, luego de tres años de iniciar esa experiencia que hoy es una experiencia maravillosa y de la que nos sentimos orgullosísimos, que fue el ir conformando los equipos técnicos y construir una plataforma casi de vieja usanza, ¿no? Mandar imprimir un librito que condensa un libro de 68 páginas, que ya casi no nos quedan, imprimimos 200, tenemos que haber imprimido 2.000, ¿no? Está bien, está en el Facebook, está en la página. Sí, sí, hoy está en la página, en la plataforma completa, invitamos siempre a todo el mundo a través de nuestras redes y la página web a conocer allí que está estructurada en ejes, ¿no? Y además que fue la posibilidad, y sinceramente tengo que ser honesto, es algo que no conocíamos, que no imaginábamos y no habíamos sido capaces de visualizar. Cuando nosotros empezamos a convocar, a invitar a la conformación de equipos técnicos, lo hacíamos desde la necesidad de rodearnos de lo mejor para construir estos diagnósticos y en función de ellos las propuestas que finalmente logramos plasmar. Lo que no conocíamos en su real dimensión era el deseo reprimido que había en Tandil de mucha gente, profesionales, especialistas, técnicos, de ser escuchados, ¿no? Que es una de las cosas, digo, son una serie de síntomas, ¿no? Los que desprende un gobierno de 16 años, uno de ellos es la pérdida de la capacidad de escucha, el cerrarse sobre sí mismos, como me dijo un amigo, parecen una formación romana, ¿no? Sobre todo a partir de tener internas al interior de la coalición política. Y entonces lo que evidentemente había era una vocación social de muchos actores de nuestra ciudad que tienen muchísimo para aportar de ser escuchados, de ser convocados. Y eso fue algo que descubrimos después de haber pensado en el armado de los equipos técnicos y a nosotros nos significó un salto cualitativo. ¿Imaginás, o tenés en tu cabeza nombres para un potencial gabinete? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Los teníamos, uno los tiene cuando, si vos estás pensando en encabezar un proyecto político y construir una candidatura intendente, es algo que tenés que tener en tu cabeza, al menos el trazo grueso de eso. Ahora, cuando lo que ves es que existe la posibilidad efectiva de obtener un triunfo, o a, uy qué, 10, 11, a 16 días, tenés que pensarlo ya mucho más seriamente, más finito, más quirúrgicamente. ¿Se pueden conocer algunos nombres? Perdón. No, 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 escúchame. Yo periodista lo primero que me preguntaría es eso, obvio. Y más teniendo en cuenta antecedentes del propio partido al que vos representás. Por ejemplo, Daniel Scioli en su momento había dado nombre de muchos integrantes. Sí, fue como una estrategia de campaña, yo creo que ahí... Yo preguntaría por ahí, como nombre no nos va a dar, preguntaría si, por ejemplo, esos nombres que él tiene pensados para el gabinete, forman parte de sus equipos técnicos, forman parte del referente del peronismo, o una mezcla de las dos cosas. De tres cosas, un poco de los equipos técnicos, otro poco de experiencia acumulada en el peronismo, y también hay cuadros intermedios en la actual gestión que no tienen el espacio. En la actual gestión de gobierno. En la gestión del doctor Lunghi, nosotros tenemos una valoración muy alta, no los voy a nombrar porque imagínate en el lío que... Lo pongo, pero hay cuadros intermedios, no de la conducción, no a nivel secretario, hay cuadros de verdad muy, muy, muy interesantes. ¿De funcionarios políticos o de carrera? ¿De qué está hablando? Un poco y un poco, pero muy desaprovechados, ¿no? Muy desaprovechados y créanme que gente valiosa, que uno tiende a pensar... ¿Subsecretario o no? Y este ya es otro síntoma más, ¿no? De los tantos que se desprenden de un gobierno de 16 años que necesita ser superado por una alternativa, que además se cierra incluso a la propia gente que tiene y que tiene para aportar, porque la gente que tiene para aportar es la gente que también tiene cosas para decirte que no, si sos gobierno. Sí, claro. Y este gobierno ha perdido, el gobierno del doctor Lunghi ha perdido absolutamente toda la capacidad de escuchar de que le diga que no. Bueno, está rodeado de un equipo hace 16 años, que son los mismos, que dicen todo que sí, ¿no? Que le dicen a Miguel que es el más lindo. Casi todos. ¿Obsecuente quiere decir? Él incluso dijo que era el más lindo. Sí, no sé si obsecuente, sino que a esta altura creo que su único proyecto de vida es la continuidad del doctor Lunghi. Y entonces le dicen que es perfecto, que es maravilloso, que es el más inteligente, que es el más lindo, y que no escucha aquel porque en realidad está movido por un interés particular y que no escucha aquellos otros porque son unos rencorosos, y que no escucha aquellos otros porque en realidad están con Nicolini, y que no escucha... Y entonces, por eso lo de la formación romana, ¿no? Y esa formación la rompe la gente en las urnas, el 27, que es lo que nosotros creemos que Tandil precisa, honestamente, darse una nueva oportunidad. Viste que las campañas tienen, entre otras cosas, un equipo de campaña. Una campaña lo que busca siempre es un eslogan, algo que hable por sí mismo. Y nosotros, me acuerdo cuando, y esto fue en una discusión, fui yo el que plantee una nueva oportunidad para Tandil. Imagínate los chicos del equipo nuestro de comunicación, que son todos pibes muy jóvenes, se agarraban la cabeza y me dicen, no, es larguísimo, eso no entra ni en un hashtag, es, no, no hay que buscar otra cosa, digo, no, 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 viste, bueno, una nueva oportunidad, porque para mí eso dice mucho lo que nosotros estamos expresando. Y fíjate, la campaña del doctor, que sobran los motivos, ¿no? El eslogan. ¿Qué es decirte sobre los motivos? A vos, elector, vecino o vecina. Bien, un punto es decirte, no me voy a gastar en explicarte ni siquiera por qué me tenés que votar, vos ya tenés que saber, ¿no? Que es por lo hecho. Yo vengo de un espacio político que ya cometimos ese error en el 2015, que le hablábamos, pretendíamos que los argentinos votasen por la década ganada y todo lo que habíamos hecho y logrado y conquistado, la gente mira para adelante, las esperanzas son algo que se proyecta hacia adelante, las necesidades, cuando la gente logró algo quiere otra cosa más, y además en el medio emergen problemas nuevos, entonces, creemos nosotros, ¿no? Yo no me voy a meter en el comando de campaña de nuestro adversario, pero decir sobre la única apelación al futuro que ha tenido la campaña del actual Intendente, es su deseo personal de ser Intendente del Bicentenario. Hagamos una pausa. Está Rogelio Iparreirre con nosotros, candidato a Intendente. Candidato del Frente de Todos. Bueno, en la pausa charlábamos un poco sobre el impacto que ha tenido las repercusiones, los comentarios que han ido surgiendo después de cada una de estas presentaciones que vienen realizando los planteos para cada una de las áreas, muy comentados, ¿no? Sí, felizmente, ¿no? Todavía ayer, antes de ayer, todavía recibía mensajes de personas, hombres y mujeres, muy vinculados a la comunidad deportiva de Tandil, por la presentación que hicimos en nuestra plataforma de deportes el jueves anterior, hacia allá como... no sé si fue el anterior o hace dos jueves, porque la verdad que una de las cosas que tiene la campaña es que ya perdés el momento de noción del tiempo, ¿no? Que para mí es uno de los orgullos más grandes y que hablando en criollo es uno de los temas por los cuales más me salgo de la vaina, de los que más deseo me produce el poder llegar a la Intendencia de Tandil, ¿no? Es ser una, en el caso de deporte, un giro copernicano. Es uno de esos casos donde no se trata de que la política actual sea buena, regular o mala, sino que en deporte no hay política pública. El municipio de Tandil ha elegido, así como vivía en acceso al suelo y de la vivienda, ha elegido, vaya uno a saber cuáles fueron los motivos o qué mirada tienen ellos de la administración pública y de cuáles son las responsabilidades centrales de un intendente, ha elegido no tener política pública. Uno ni siquiera puede criticarla como tal porque no la tienen. Lo que uno critica es la falta de política pública. Nosotros creemos que con el deporte se pueda hacer y se debe hacer una revolución en Tandil, una revolución de integración social. Y allí hicimos en el Club Unión y Progreso, frente a un centenar y medio de dirigentes deportivos, entrenadores, profes, deportistas consagrados de nuestra ciudad, ese planteo que consiste, no voy a poner a explicarlo acá porque no nos alcanzaría el bloque, ¿no? Pero que entre otras cosas implica llamar inmediatamente a licitación para la construcción de un polideportivo cubierto multifuncional en el predio de obras sanitarias. Tandil no tiene un polideportivo. Tandil no tiene una cosa absolutamente insólita, ¿no? Digo, lo tiene Juárez, Lobería, La Prida, Madariaga, Raucha, Yacucho, Mar del Plata, Necochea, GES, el Partido de la Costa, Las Flores. Tandil no tiene un polideportivo. Cubierto, si tiene polideportivo. No, nosotros nos quedamos... Yo siempre les decía a los más jóvenes, ¿no? Mi generación y la de ustedes, nos quedamos con la idea, con la costumbre de decirle polideportivo aquello. Eso no es un polideportivo, es un playón que apenas tiene las líneas marcadas con cuatro horas de básquet y una pista de atletismo de afirmado. Que uno va, yo corro. Ahora en la campaña, lamentablemente, no puedo sostener el ritmo. Pero que uno va, he ido yo a hacer pasadas a la pista y me he encontrado con los atletas más destacados de Tandil pasando el rodillo. Con atletas, yo no quiero comprometer a nadie, pero que están al nivel de, como que te diga, mejor maratonista, mejor tiempo de la Argentina, pasando el rodillo. Es insólito, ¿no? Lo mismo en relación al suelo y a la vivienda. Para nosotros, luego de un estudio hecho y un relevamiento con nuestros equipos técnicos de macizos de tierra en manos de particulares interesados de poder dotarlos de... Se te cayó la vida. Dejalo, 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 Rogelio. Ahí, estoy preocupado. Estoy interesado de poder dotarlos de indicadores urbanísticos hacia el arco noreste-noreste, que es lo que indica nuestro plan de ordenamiento. No es que nos pusimos a buscar macizos de tierra por cualquier lado y nosotros proponemos generar 3.600 lotes con servicios producto de convenios de utilizar, en algunos casos, convenios urbanísticos y en otros casos la ley de hábitat. Esto que anunció después de 16 años el Intendente 32 días antes de las elecciones. Pensando por ahí que los tendirenses somos tontos, ¿no? No lo somos, sin duda. Desde tu sector se pidió que Lungui no haga anuncios porque estábamos en tiempo de veda. Pero la veda en realidad todavía no empezó. Arranca mañana. Bueno, hay un vacío en realidad porque la resolución de la justicia electoral de la Provincia de Buenos Aires que refirió 15 días antes, se refirió a las PASO, a las elecciones PASO. No se expidió la justicia electoral provincial respecto a las elecciones generales, entonces lo único que hay en relación a las elecciones generales es el planteo hecho por la justicia electoral nacional que habla de 22 días antes. En fin, nosotros nos vimos en la obligación de hacer este planteo porque entendíamos que la gestión actual no había tomado nota de esto. Días más, días menos, ya mañana no se pueden hacer más anuncios. Ya mañana no puede ir el municipio a entregar chapas, tirantes y ladrillos a vela o a los barrios como lo ha estado haciendo en estos días. O por lo menos no puede anunciarlo. Digamos, la tarea... No, entiendo yo. No, no, obviamente tiene que seguir gestionando la... La tarea de gestión... Claro, porque ahí está este doble rol, ¿no? De ser intendente que tiene obligaciones y responsabilidades indelegales y candidato a intendente. Lo que no puede hacer es más anuncios. Lo tenía nosotros... Hablábamos con un empresario local sobre este anuncio que todavía por suerte no se formalizó, sino que apenas se hizo trascender en los medios de que extenderían el contrato a la licitación con EICON, la polémica empresa vallense. Y es de una irresponsabilidad muy grande, porque el doctor Lunghi no sabe si va a ser el intendente a partir del próximo 10 de diciembre. Y sinceramente digo, un contrato que compromete a la ciudad de Tandil debería tener la prudencia, la mesura de esperar a las elecciones, que no falta nada, ¿no? Hoy es 11. No falta nada, ¿no? Porque yo no quiero heredar a EICON, por ejemplo. Porque yo como intendente no voy a continuar con EICON. Vamos a desarrollar un sistema con el Pladema y el Isistán y con la CEPIT, con el polo informático de Tandil, un sistema de estacionamiento y ordenamiento de transporte, porque además ahora viene el vencimiento de la... Después de 20 años viene el vencimiento... ¿Pero no la sube? No, no, por supuesto. ¿La sube? No, pero además la sube hace 5 años que venimos pidiendo que se gestione y no se tuvo la capacidad, no se tuvo la fuerza o la decisión, sobre todo creo que la decisión, por eso ahora están hablando de renovar con EICON, ¿no? Si no tendrían la carga puesta en... Estarían diciendo con el próximo gobierno renovaremos las gestiones para la sube, ¿no? No, y en cambio están diciendo que van a renovar con EICON. Pero a lo que voy, yo como intendente, si tengo y tenemos la suerte de la bendición de ser acompañados por una mayoría circunstancial de vecinos y vecinas, no voy a renovar el contrato de EICON. Entonces le pedimos al intendente en ese caso que sea responsable, ¿no? Que no se ponga a renovar licitaciones y contrataciones que son polémicas por sí mismas ahora. Que espere, no le cuesta nada, ¿no? Convengamos en que por un proceso electoral tampoco se puede detener todo lo que es un municipio, digamos. No, no, pero hay contratos que exceden un periodo del gobierno. A ver, nosotros queremos que siga funcionando todo, la recolección de residuos, el alumbrado, el mantenimiento del espacio público, el sistema integrado de salud, etcétera, etcétera. Seríamos, más que irresponsables, seríamos unos cachivaches si pretendiéramos otra cosa. Me refiero a casos como estos, ¿no? Un poco de paciencia tiene que tener y un poco de responsabilidad. Rogelio, gracias. Seguramente nos vamos a encontrar antes de las elecciones. Ojalá, ojalá porque es un placer siempre poder comunicarme por este medio y con ustedes que siempre tan respetuosamente me han tratado con nuestros vecinos y nuestras vecinas y necesitamos además, ¿no? Porque el cuerpo, digamos, es uno y las patas son dos y Tandil es grande y uno por más que ande y ande y ande ahora me voy a visitar Cretal y luego me voy a visitar un tambo y si les muestro las cosas que tengo que hacer hoy no me van a creer. Es una cosa impresionante, pero necesitamos también de los medios de comunicación de nuestra ciudad para poder llegar a nuestros vecinos, así que como siempre muy agradecido. Gracias a vos, Rogelio. Rogelio Iparraguirre, candidato a intendente por el Frente de Todos aquí de la ciudad de Tandil. Muy bien, es la hora 9 de la mañana, 15 minutos. Nosotros vamos a ir a la pausa.